Cuando me preguntan cuál ha sido el secreto de mis logros, puedo decir qué ha sido por las enseñanzas de mi padre. Mi daddy es un verdadero artista. Uno de esos que piensa que el artista no es nada sin talento, pero el talento no es nada sin disciplina. De niña crecí entre la guitarra y el piano, entre el canto y la poesía. Crecí en un mundo de fantasías mágicas, pero también en un mundo de trabajo y alegría. Mi padre, el luchador incansable, el educador que motiva, el músico que canta y el poeta que inspira. Eres el hombre que me enseña que el arte de vencer se aprende en las derrotas y que el arte de triunfar está en la persistencia, que puedes ser imperfecta, que puedes estar cansada, pero nunca jamás vencida y que el éxito es el fruto de los esfuerzos pequeños repetidos día a día. Te amo, Darilindo. ¡Feliz Día de los Padres!